Bienvenidos a las noticias más importantes de la administración municipal. El Comité de Seguimiento Electoral, liderado por la alcaldesa encargada Francia Álvarez, se reunió para determinar las acciones de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 17 de junio de 2018. Se concluyó que hasta el 16 de junio a las 10 de la mañana se podrá realizar la acreditación de testigos electorales, así como los jurados de votación serán los mismos de la primera vuelta y se mantiene hasta el momento las medidas de seguridad del decreto 163. Un éxito sigue siendo el mercado campesino, apoyado desde la oficina de la gestora social y la UMATA, gracias a todos los barranqueños que creen y apoyan esta iniciativa que impulsa a nuestros productores rurales. Continúa el ciclo de capacitación que apoyamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Social con Andis para fortalecer los conocimientos en los derechos y la normatividad de la población con discapacidad. Así trabajamos por una barranca bermeja incluyente. Desde la administración municipal a través de la UMATA y en alianza con Manso Robar Energy, ARL y la cooperativa Eco Cacao, logramos certificar en el convenio de cooperación para el fortalecimiento a 50 cacao cultores de la Asociación Agro de Ciénaga de Lopón. Inició el segundo Congreso Comunidad Arte y Pedagogía, apoyado desde la Secretaría de Desarrollo, cuya programación incluye ponencias y talleres prácticos. Este sábado se trabajará en el SENA y el gran cierre será el domingo 10 de junio en el Club Infantas. ¿Aún puedes participar? Es gratuito. De esta manera finalizamos las noticias más importantes de la administración municipal. ¡Feliz fin de semana!